Bueno, la promotora ha sido la compañera Natalia, así que le voy a ceder la palabra a ella. Y de mi parte, agradecer a todo el mundo, porque digo, con el tema de la vacunación venían personas de todos los departamentos y también traían sus abriguos, agradecían, colaboraron. De mi parte, darles las gracias a todos. Bueno, Natalia, ¿un poco surgió así? Digo, ¿la gente empezó a atraer? ¿Ustedes cómo surge esta idea? Sí, en realidad yo personalmente ya hace muchos años que venía con la idea de hacer una campaña del abrigo, porque vemos, estamos justamente en épocas muy difíciles, en las que sabemos que familias, no solamente de un nivel bajo, sino que muchas son las familias que han quedado sin trabajo, que el jefe de familia está sin trabajo y que esa familia está pasando mal. Entonces, bueno, la idea era juntar abrigo para las familias que lo necesitaran. Nosotros acá en el hospital tenemos muchas familias conocidas, en las cuales ya les hemos estado entregando ropa, calzado, sábanas, porque gente ha traído pila de cosas, también incluida ropa de cama. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue promocionarlo por las redes sociales, en principio, cuando a mí se me ocurrió, yo lo hablé con Rina y lo hablé con Cecilia, Cecilia Much, que es la encargada de pediatría, porque también formaba parte del proyecto Los Niños. Y bueno, hicimos una cajita casera que decía donación de ropa, aquí se reciben las donaciones, campaña del abrigo, pusimos carteles, como decía Rina, en la parte de vacunación. Y entonces toda la gente que venía, también promocionábamos un poco, diciéndole a la gente que el que venía a darse la primera dosis, que se lo invitaba, que cuando venieran por la segunda dosis, si querían traer algo de ropa, que estuviera en buen estado y limpia, era lo único que pedíamos, y que bueno, que podían colaborar con eso. Y la gente respondió re bien, en Semana Santa recibimos pila de donaciones, hasta una cuna de bebé tenemos, tenemos una cunita con colchón. Y bueno, la respuesta fue, la verdad que bárbara, siendo que se promocionó por redes y que alguna gente lo vio ahí, y la otra era la gente que venía a vacunarse, que nosotros le pedíamos. Bueno, van a ser una jornada puntual el sábado, ¿no?, para que también la gente se pueda acercar, en qué horario va a ser. El sábado vamos a estar desde la una de la tarde a las cuatro, todo el que se quiera acercar, no importa la edad, sexo, bienvenido, va a ser recibido y se va a ir con algo para su casita. La idea es eso, ¿no?, que poder entregarla, Rona. Sí, la idea es esa, poder entregarla, digo, porque se vienen los fríos, y bueno, yo creo que esta pandemia a todos nos ha afectado un poco, todo hemos pasado por alguna situación similar o otros más complicadas, ¿no?, que no tiene retorno, pero la idea es ayudarnos, que esto nos una. Bueno, desde las autoridades del hospital, recién nos encontramos a la directora y bueno, destacaba la iniciativa y un poco que habían tenido de recibir ropa. ¿Se va a seguir recibiendo después? Sí, eso también queríamos aclarar, que en realidad la idea ahora estaba como un poco suspendida, porque se nos había juntado bastante, por suerte, y bueno, la idea era, después de que hagamos esta primera entrega, que la gente que tenga alguna donación para dar, que venga y que la traiga nomás, que la acerque acá al centro, puede ser acá en el horario de la mañana, con cualquiera de nosotras dos, en las ventanillas de acá adentro, y si no, por vacunación en el fondo, las chiquilinas ya saben, va a estar nuevamente, después de que pasemos esta campaña y que desocupemos un poquito el lugar que nos prestaron, que por suerte nos quedó chico, que desocupemos un poco esa parte, ya podemos empezar a recibir, porque va a seguir y va a quedar gente que por ahí va a precisar y más adelante volvemos a hacer lo mismo que se nos ocurrió ahora hacer, para modo de entregarla. Si bien, ya te digo, venimos entregando, la gente que viene, nosotros siempre les estamos preguntándole, bueno, cuánto calzás, qué talles, en tu familia, bueno, quiénes tienes, y siempre les estamos entregando, pero ahora puntualmente ya te digo, vamos a hacer algo más amplio para gente que nos quedó, que no tiene por qué ser del hospital, puede ser gente de donde sea y venir igual ese día a buscar acá el sábado, como dijo Rina, el sábado a partir de la 1, de 13 a 16, vamos a estar por acá.